Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo adornar la puerta al estilo los Tres Reyes Magos. Para los Tres Reyes Magos vamos a necesitar tela polar azul cielo, azul rey, color rojo, este que es como tipo amarillito o naranja, verde, verde botella, o verde limón mejor dicho, y verde botella, ahora sí amarillo, blanco, tijeras, silicón. Ahora con la tela polar azul cielo y el primer molde de nuestro Rey Mago, lo que vamos a hacer es marcar todo el contorno del molde para después poder cortarlo de la tela. Todo lo vamos a cortar de esta manera, lo pueden hacer ustedes con pluma, con lápiz, con gis, con lo que a ustedes se les haga más fácil. Y lo vamos a marcar todo, 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 hasta que quede nuestro molde bien hecho. De esta manera. Y de estos vamos a sacar el molde del azul cielo, el verde limón, y el que les desea como amarillo o naranja. Después con el otro molde vamos a hacer con el azul rey la otra parte del rey mago. Yo solamente se los voy a marcar todo del mismo azul, digo, el mismo rey mago que voy a necesitar con los azul cielo y azul rey para no confundirlos. Igual vamos a marcar todo el contorno de nuestro molde. De esta manera. Y de esto vamos a necesitar el azul rey, el verde botella y el rojo. Y luego siguen nuestros moldes, que estos son los brazos. Igual vamos a necesitar lo mismo del azul, el verde y el rojo. Ahora vienen las coronas de los reyes. Estas van a ser diferentes. Pero recuerden, no se preocupen porque en la cajita de la información les dejo los moldes de cada uno. Y ahí les pongo de quién es cada molde. Y bueno, vamos a seguir marcando todo el contorno de nuestro molde en la tela para que quede de esta manera. Y así quedaron nuestras coronas. Esto lo va a hacer con el azul, con el verde y con el rojo, que son las coronas de nuestros tres reyes magos. Ahora vamos a hacer las partes de la cara y de las manos. Recuerden que son dos carne y uno café, porque es de nuestro rey mago Baltasar. Ahora las barbas y lo mismo va a pasar con las boquitas. Dos carne y uno café. Vamos a ocupar seis círculos para los ojitos blancos y seis negros. Ahora para los adornos de las coronas vamos a necesitar un círculo blanco, unas estrellitas, una blanca y tres azules. Ahora vamos a empezar a armar el cuerpo de nuestro rey mago. Vamos a agarrar el azul cielo y el azul rey y lo vamos a colocar de esta manera. Solamente lo vamos a pegar de la parte de arriba. Solamente de arriba con el silicón. Y bueno, así quedó ya nuestro cuerpo de rey mago. Y ahora vamos a seguir con la barba. De esta manera. Igual lo vamos a pegar de abajo y de arriba. Antes de pegarlo, más o menos a esta altura, vamos a agarrar la parte de la cara de nuestro rey. Igual lo vamos a pegar. Más o menos son estos tamaños para que nos agarre bien nuestro cuerpo. Más o menos así. Y luego vamos a pegar la parte de la corona. Así y luego la otra parte de esta manera. Y bueno, después vamos a seguir con los bracitos. La parte redonda es la que va a ir hacia el hombro. Se va a pegar con la barba y con la parte del cuerpo. Y luego las manos van a ir abajo de la manga. Y miren, ya le pegamos la boquita. Y bueno, así quedan nuestros reyes magos. El verde es Melchor. El azul es Gaspar. Y el rojo es Baltasar. Y así quedan nuestros reyes magos ya armados. Y los pueden pegar de esta manera en su puerta. O de esta otra manera como yo los puse. Y aquí ya le coloqué los detalles de las coronas y los ojos. ¿Qué tal les pareció esta idea del adorno de los tres reyes magos? Espero que les haya gustado mucho. No se les olvide dejarme sus comentarios en la cajita de información. Y suscribirse a mi canal. Síganme en mis redes sociales. Yo soy Cicero y Ferrer. Bye, bye.